La investigación por supuestas anomalías en la formación del partido Movimiento Semilla, la intención de suspenderlo, así como los allanamientos y apertura de cajas electorales, constituyen lo que el presidente electo ha llamado un golpe de Estado en proceso, y por eso resalta que la preocupación por el respeto a la democracia trasciende las fronteras. La comunidad internacional comenzó a manifestar su preocupación por lo que esto implicaba para el objetivo del mantenimiento de la democracia. No únicamente para nosotros como país, sino para América Latina en general y para el mundo. El norte de Centroamérica afronta problemas comunes como la migración, y por eso Arevalo indica que buscará trabajar en conjunto con El Salvador y Honduras. Nuestra intención es generar ese ambiente de trabajo con todos nuestros países limítrofes. Y envió un mensaje al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Yo diría que lo que necesitamos es que Nicaragua regrese al seno de los países democráticos. Reiteró que aunque promoverán el respeto a todo ciudadano, en su plan no está contemplada la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ni vamos a promover el aborto, ni vamos a promover legislación para permitir el matrimonio homosexual. La toma de posesión de Bernardo Arevalo está prevista para el 14 de enero de 2024. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.